Hoy es y debe ser sólo la actitud responsable de dirigentes la que prevalezca como objetivo verdadero del sindicalismo. Precisamente por ello debe desterrarse de raíz la polémica estéril y pública plena de connotaciones personales. Es decir, cada trabajador debe evitar que se instrumentalicen públicamente, políticamente sus aspiraciones, ya sea en la proclama de medidas de fuerza ilegítimas o en la promoción de conductas que se aparten de su ideal puro como trabajador chileno. 60 Minutos es la actualidad. Un mundo de noticias con las noticias del mundo. Esta noche las dos Marías, María Romero, María Angélica Figueroa y yo, les deseamos muy buenas noches y nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Gracias y buenas noches. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio del Banco de Santiago, tuvo el agrado de presentar 60 Minutos, el más completo informativo de la televisión chilena. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio del Banco de Santiago, con el alto auspicio del de la ciudad de Santiago, con el alto auspicio del banco de Estado, con el alto auspicio del Banco de Santiago. Televisión Nacional, punto de encuentro de todos los chilenos. Televisión Nacional de Chile y Aspirina de Bayer presentan una sonrisa con Lucas. Cuando la cabeza empieza a doler, aspirina es la solución inmediata Porque aspirina alivia rápidamente Porque aspirina alivia rápidamente el dolor de cabeza y el resfrío Téngala siempre a mano Asesinato en Texas ¿Se escondía un sádico asesino tras la apariencia de un amante esposo? El caso de un famoso médico acusado del asesinato de sus dos esposas Y que la justicia no logró aclarar, conmocionando a toda la población de Estados Unidos Asesinato en Texas Un apasionante caso basado en un hecho verídico Nuevo gran best seller para la noche del domingo en Televisión Nacional Asesinato en Texas Domingo, a las 9 y media de la noche Lleguemos a San Antonio, a El Paso, a Chambilá Televisión Nacional de Chile Con el alto auspicio de Bayersdorf Presenta TV Tiempo Mi espíritu es romántico Me gustan las cosas incitantes y con cierto aire nostálgico Por eso, porque es dulce y encantador Mi Parfum de Eau es Green Summer Más que un perfume, más que un desodorante Limaga Parfum de Eau En 7 femeninos aromas Mi espíritu es audaz Me gusta vivir a mi manera Por eso, porque es diferente Mi Parfum de Eau es Yellow Moon Más que un perfume, más que un desodorante Limaga Parfum de Eau En 7 femeninos aromas Mi espíritu es reflexivo Me gusta caminar al sol cada mañana Por eso, porque tiene el aroma del amanecer Mi Parfum de Eau es Young Morning Más que un perfume, más que un desodorante Limaga Parfum de Eau En 7 femeninos aromas Muy buenas noches A continuación les entregamos el informe del tiempo Preparado por el Servicio Meteorológico Nacional Niebles matinales se observó en las inmediaciones de Arica Y entre Temuco y Puerto Montt Chubascos débiles y ocasionales entre Puerto Montt Y Punta Arenas Nevadas al sur de Navarino Santiago registró una mínima de 5 grados y 8 décimas Faltando 10 minutos para las 7 de esta mañana La máxima se marcó a las 3 de la tarde Y fue de 20 grados y 8 décimas A continuación, les invito a nuestra carta Sinop Ella nos muestra un margen anticiclónico Predominando desde Puerto Montt al norte Una inestabilidad débil afectando la zona austral Pronóstico válido hasta las 20 horas de mañana 9 de octubre Arica a la Serena, costa cubierto, variando nublado El interior despejado La Serena a Concepción con nubosidad parcial alta La Cordillera Central con nubosidad parcial alta Concepción a Puerto Montt, cubierto nublado Puerto Montt a Punta Arenas, cubierto nublado y chubascos débiles Punta Arenas a Diego Ramírez, cubierto y nevadas en declinación Península Antártica, cubierto nublado, nevadas y ventisca Isla de Pascua, cubierto nublado y precipitaciones Santiago a las 20 horas Tenía una presión de 1.016.3 milibares La humedad relativa del aire era de un 74% Pronóstico para Santiago Nubosidad parcial alta Temperaturas extremas probables Mínima 8 grados Máxima 22 grados 16 grados y 6 décimas Es la temperatura que tenemos en estos momentos en nuestra capital Yo les deseo un feliz fin de semana Pásenlo muy bien Y nos encontraremos la próxima semana Buenas noches Televisión Nacional de Chile Con el alto oficio de Bayersdorf Presentó TV Tiempo Atención Esta es la hora de Tricot Cuando todo florece, Tricot es moda en primavera Summa tiene una cara conocida para usted Su agente de servicios previsionales Ellos representan un estilo de trabajo que nuestros accionistas han cultivado por más de 100 años Conocimiento profundo de su trabajo Responsabilidad profesional Atención personal Eficiencia Son las personas más indicadas para aconsejarle cómo cultivar mejor su futuro Confía en su libreta Y únase a mucha gente que ya goza de una mejor atención Y un futuro más seguro Cámbiese a suma Cultivando su futuro Las agujas de la muerte La encanizada lucha de un osado aventurero contra la sanguinaria mafia china Y la eficiente policía de Hong Kong Por la posición del secreto de la eterna juventud y de la acupuntura Una extraordinaria producción protagonizada por Joe Don Baker Elizabeth Ashley y Jim Kelly Las agujas de la muerte Sábado A las nueve y media de la noche En la superpremier universal de Televisión Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!